Hola a todos, hemos decidido que un jugador se despida en Sukurova. Después de İlmaz, Züleyha se despide de la serie. Realmente no queremos esto. Veamos cuántas personas quieren esto, veamos cuántas personas lo quieren, dejemos que Beyzen muera o incluso muera. La caída de hojas continúa en Sukurova. Unkar y İlmaz abandonaron la serie. En este video demostraremos que Züleyha se despedirá de la serie. Sí, lamentablemente, Züleyha se despide de la serie. No hemos aprendido esto en ninguna parte. Amigos, lo descubrimos nosotros mismos. Porque captamos un gran detalle. Züleyha dejará la serie con un 99% de probabilidad. Pero, ¿por qué y cómo? El personaje de Ümit fue incluido en la serie. Entonces, ¿quién es Ümit? ¿ Ümit determinará el destino de Züleyha? ¿Quién es la idea se determinará en el próximo episodio? ¿En qué episodio dejará Züleyha la serie? Mira el video hasta el final para conocer estos y más. Porque cada segundo es un detalle. Entonces, si está listo, comencemos. Una vez más, hola a todos, Sukurova se ha convertido en una historia completamente diferente. La historia moldeada por el amor de Züleyha y İlmaz, podemos decir que toda la historia ha cambiado con la muerte de İlmaz. Entonces el escenario se renovará por completo. La historia de que İlmaz y Züleyha deberían terminar con un final feliz entrará en un nuevo camino con Fikreti y el próximo nuevo jugador, y la historia cambiará por completo y continuará hasta el final de la temporada. En realidad, İlmaz no iba a morir. Demir sería una buena persona hacia la final, y se divorciaría de Züleyha y haría las paces con İlmaz, tal como lo hizo en el episodio que pasó. Si İlmaz no hubiera muerto, habría dejado a Adana con Züleyha y su hijo. El final de esta serie sería así. Estas son las dos primeras temporadas de la serie. Sin embargo, cuando intervino el virus corona, la serie tenía que ver su tercera temporada. Como tal, los protagonistas tuvieron que firmar un nuevo contrato para la nueva temporada. Así, la serie continuaría con su tercera temporada. Sin embargo, cuando los papeles principales se negaron a aceptar esto, la productora comenzó a buscar nuevos actores. Nadie podía entender que Furkan Palal, que interpreta Fikri, se unió a ti como el personaje principal incluso antes de que comenzara la tercera temporada. Sin embargo, había predicho que İlmaz dejaría a la serie con su llegada. Un día, cuando Unkar Yaman se enteró de que dejaba la serie, todos se sorprendieron. Estos también seguirían. Con su despedida tuvo lugar el evento que predije. Cuando comenzó la tercera temporada y se unieron nuevos jugadores a la serie, dije que estos jugadores no entraron en esta serie en vano. Con esta vara se hace una serie. Sevda Saglayan es tan fuerte como Unkar Yaman. Fikret es un personaje tan fuerte como İlmaz. Dije que tal vez su llegada podría ser el final de İlmaz y Unkar. En este punto, todo lo que dije resultó ser cierto. Mientras la serie continuaba con la serie regular, Unkar murió. Después de 6 episodios, İlmaz murió y se despidió de la serie. Ahora va a hacer una suposición que realmente te sorprenderá. Supongo que Züleyha dejará la serie después de algunos episodios. Sí, no lo escuchaste mal. Un nuevo jugador que reemplazará a Züleyha ya ha sido incluido en el equipo de la serie. Aunque fue el primer canal de Youtube en anunciarlo antes, ahora seremos el primer canal en decir que Züleyha se despedirá de la línea. Andes Oral fue Adana y comenzó los ensayos. Andes Oral es un muy buen jugador. Quiero decir, él no es alguien para ser un personaje secundario. Por eso tiene un personaje que puede reemplazar a Züleyha. Este Sevda Saglayan llegó, Unkar Yaman se ha ido. Llegó Fikret, İlmaz se fue. Ahora llegó Andes Oral, el personaje de Umid, por eso Züleyha puede ir. No estoy diciendo que irá, digo que probablemente irá. Entonces, ¿qué tipo de personaje será Umid Charakter? Ya hay quien piensa que está conectado con Fikret y que es la persona con la que suele hablar por teléfono. Supongo que tendrá una relación con Demir. Dado que Züleyha será reemplazado por un personaje real, el escenario es lógico y consistente. Daré vida al actor Andes Oral, Umid viene a romper las reglas de Sukurova. Atrayendo la atención con su belleza con su primer paso en la ciudad, Umid también tiene una atmósfera misteriosa. Lazos que nadie conoce todavía, con el tiempo cambiarán el equilibrio de Sukurova. Sí, amigos, así se expresó la presentación del personaje. Separación de İlmaz. El eco continuará en Sukurova por un tiempo. Será el período de adaptación de Züleyha. La única persona que lo consolará de nuevo será Demir. Si bien la situación de Fikret aún no estaba clara, İlmaz murió cuando no estaba claro quién era. Este personaje ya estaba en espera para la despedida de İlmaz. Según mi conjetura, aprenderemos quién es realmente Fikret en los siguientes capítulos. Creo que este escenario no debería seguir esperando. Se revelará quién es para que las cosas se desarrollen más rápido. La separación de Unkar y İlmaz ya había molestado a la audiencia. Espero que no vayan más lejos. Te lo diremos de nuevo cuando lleguen nuevos detalles. Seguiremos no solo esta serie, sino también las dos nuevas series de Atv, amigos. También seguiremos las series de televisión al Quimarras. Aquellos que se pregunten deben suscribirse al canal y mantenerse seguidos. Quiero que no te pierdas ningún detalle. Adiós ahora tenemos una serie de videos. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.